¿Sabías que una vida plena tiene su punto de partida? Pues en la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz Campus Jesús Sacramentado, te apoyamos con una formación integral basada en valores. Para formar parte de nuestra comunidad universitaria, te invitamos a realizar el examen de admisión que estaremos aplicando todos los días a partir del 2 de septiembre, en horario de 10 de la mañana y 2 de la tarde. Puedes elegir cualquiera de las siguientes ingenierías, civil, industrial o ciencias de la computación, o si prefieres una licenciatura, Derecho, Psicología, Finanzas o Gestión Estratégica de Empresas. También ofrecemos el primer año de Medicina. Visítanos en el Barrio San Francisco, al final del Boulevard Francisco Morazán. Llámanos al 2773-5296. Y no olvides, una vida plena tiene su punto de partida. Depende de ti lograr el éxito. La única te espera.